Chau, 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 Nacho Argentino, una capela para la general, ok, ok No puedo escribir nada bonito, ya no pienso en serio, como mucho vomito Estoy ya en silencio y lo que escucho son gritos, la calma me enerva, quítense las vendas No confundan leyendas con mitos, mitos, me persigue y no la vi, se exhibe por la weed No hay declive por nariz, porque el nivel off the street lo tiene muy poquitos Estoy rompiendo esto, no interrumpas, soy el que ha vivido pila de grilletes y billetes, lila no ha olido nunca Me entierro en mis pensamientos, ya no controlo los brotes, tengo el mundo en un bote y encierro como presa el viento Notas como pesan cientos de toneladas sobre tus coordenadas, no vivo por gracias ni por de nada, jico real es más cierto Mezclando palabras hispanolatinas, viendo en mi barrio como mil nanos vacilan Solo prestan atención si disparo la rima, solo ese ángel dice, mi calor te abriga Si le sigo metiendo, brincan todos pa' arriba, con los bolsillos vacíos, sin cartón pa' huida Si puedes, rímalo más niga, que esta silabica me está quitando la vida Dejé el fortuna y el ducados porque me educaron con torturas La cordura en su lado he perturbado a los curas Con la soltura de un mago he hurgado mi locura He dudado de posturas a las alturas que estamos, que ya me fumo a dos pumas y con dudas he tumbado Entubado mis costuras a oscuras porque los valientes no duran, menos que un piti entubado